Esta es la única opción que tenemos para ustedes y para toda persona que se acerque a la puerta es la misma situación. A las puertas de la casa del migrante, una familia completa de haitianos espera durante horas conseguir un espacio temporal. Se les ofrece alimentos y posiblemente que pasen la noche bajo techo. El centro ya se encuentra al límite de capacidad. Quienes lo atienden han notado que el interés por ingresar al refugio está basado en falsos rumores de que solo dentro de los albergues se puede seguir los trámites de solicitud de asilo humanitario en los Estados Unidos. Pero lo que han sucedido, que llegan números espantosos, 40, 50, 60. Y tiene la idea que ya puede poner tu nombre en la lista aquí para cruzar. Y yo, ¿dónde sacaste esta lista? Me dijeron allá en la línea. Entonces alguien en la línea, un oficial de gobierno está diciendo que vete a las carabinillas y van a apuntarte en la lista. Pero no existe ninguna lista. No hay asilo. Hay unas personas cruzando con parol humanitario, pero no es asilo. El asilo sigue cerrado. En el caso del albergue Juventud 2000, localizado en la zona norte, aún se cuenta con algunos espacios para ofrecer a migrantes recién llegados. En las últimas semanas no han llegado grupos numerosos, pero coinciden en que existe cierto interés por quienes ya se encuentran en la ciudad para querer permanecer dentro de un albergue, con la idea de que así aceleran el proceso de solicitud de asilo. Los albergues, bueno, quizás tengan una alternativa, pero yo les recuerdo que todos los albergues de la ciudad o en cualquier lugar son albergues temporales, no son albergues de permanencia, porque mucha comunidad llega aquí y quiere un espacio, ¿no? Entonces el lugar debe de ser rotativo. Vamos a darles el espacio. Nosotros aquí en este albergue damos un tiempo de 20 días. La realidad es que se extiende el tiempo por la necesidad de las personas, porque también vienen o llegan muchas mujeres solas con sus niños. Se tiene documentado de que algunos migrantes están mintiendo en sus argumentos para pretender conseguir refugio en un albergue. Vienen con bolete de avión, con tachada la fecha de entrada y todo esto. Y vienen gente que, bueno, más chistosa, una señora compartió su prueba de embarazo con otra señora. Si somos embarazados van a darnos misericordia. Lo que damos en la noche, si hay familias afuera, lo dejamos pasar para dormir en la salón de atrás, pero en la mañana tenía que salir y el otro día el gobierno llegó para llevar gente a un albergue retirado de aquí. No le gustó salir. ¿Por qué es el albergue? Porque no hay asilo. Y la mayoría de ustedes, 95% no va a ganar asilo. El 95% va a ser rechazado y muchos van a ser deportados a Haití. La recomendación es que los migrantes se mantengan informados de las características reales del proceso que se debe llevar para solicitar asilo en Estados Unidos. Que se entienda que los albergues son temporales y que deberán sostener por sus propios medios una estancia de varios meses antes de poder cruzar la frontera. Para RCN 1470 Unirradio Informa, Luis Guillermo Parra.